estoy limpiando una mata de esta agua en la que voy a proceder a cortar estas ramas para hacer este lo que es el cade voy a cortar una rama hay que limpiarlas bonito para que luego cuando se realicen este tipo de ramadas son ramadas típicas muy bonitas aquí podemos incluso observar que se utiliza la materia prima estos son cañas gadúas aquí observamos muy bonitas muy bonitas estas ramadas del cade son muy fresquitas una vez cortada la rama del cade se procede a rajar el cade esto se llama rajar el cade te lo haces de esta forma super rápido cortas un pedacito luego te bajas en medio te bajas así y vas tratando de que quede lo más fino posible en un lado es muy suave esto lo hacíamos con mi papá en la época de hace unos 30 años atrás en lo que con esto hacíamos las ramadas y empajábamos las casas y aquí aseguras el cade no había así pero era difícil ir a comprar y con esto empajábamos las casitas nuestras y con esto empajábamos las casitas nuestras procedemos por el otro lado y aquí aseguras el cade aseguras el cade muy seguro y para que sirve este cade? lo tiras este cade vale para hacer nuestras ramadas y para que sirve este cade? lo tiras este cade vale para hacer nuestras ramadas para hacer nuestras casas especialmente en la época pasada hacíamos esto con puro cade luego procedo por el otro para que ya tengamos bastantes ramas venimos y lo apilamos lo ponemos así 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 y lo dejamos 8 días a los 8 días lo cambiamos ya cerca de la casa donde va a hacer el trabajo usted y lo puede usar en esto este cade antes llegaban los comerciantes aquí a comprarlo de diferentes sectores porque más que todo en la ciudad lo hacían ramadas típicas ramadas muy bonitas en la que a la gente le gustaba pasar ahí porque no daba mucho calor es lo que puedo informar hoy día también se realizan este tipo de ramadas son ramadas típicas muy bonitas aquí podemos incluso observar que se utiliza la materia prima estos son cañas gadúas aquí observamos muy bonitas muy bonitas estas ramadas de Cádiz son muy fresquitas muy bonito muy bonito muy bonito es muy bonita eso es eso es saludos y bendiciones 2 4 8 5 5